¡Adiós! 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 Ahora voy a pasar por tu casa para que me regalen un poco de premio. ¡Aplausos! 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 ¡Llego, lego! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Llego, llego! ¡Llego! No sabe papi, también lo sabe mami. Que la hora se empuja para Miami, se empuja para Miami, dice no lo sabe papi, no sabe mami. Que la hora se empuja para Miami, 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 se empuja para Miami. ¡Vile en África!